Y ahora Raiden Mola subirá este clip La hora que Sukuna se volvió Madara ya nadie lo puede parar Yo confío en Kashimo En Kashimo deidad, Cristo Redentor, rubio de los bailecitos Rubio causante del bailecito de Hakari Yo confío en él Yo confío en él Kashimo el último estudiante, el último hechicero que pasa del 4 Kashimo será como el Gai Sensei, va a terminar perdiendo Kashimo me gusta mucho Le estoy pillando mucho cariño a Kashimo Me está agradando ver a un tío con la percepción de la realidad totalmente alterada Disociando a nivel máximo Y diciendo, bueno, qué bien que murió Goujo, ahora me toca a mí, jaja Le estoy pillando bastante aprecio a Kashimo